Lo importante es un chequeo de primera intención es un chequeo rutinario, por lo menos cada seis meses el que sigue haciendo los senos, así como el que queda en Papa Nicolau. Bando a su médico, el médico va a hacer sus evaluaciones y ahí tenemos la oportunidad de detectar el cáncer a tiempo. No de evitarlo, porque el cáncer no podemos evitarlo, sino detectarlo a tiempo y a tiempo poder resolver o tomar la conducta adecuada para evitar que la lesión haga o emigre a otros. Por eso les recomendamos a la gente que vayan donde sirva un colo, donde sirva un colo, o que vayan donde sirva un colo, porque él la referirá al departamento de cirugía oncológica para tomar la conducta adecuada.